100% pura ignorancia, es la significación de esta palabra Todos creen que es un problema más, pero es algo que pronto se debe arreglar El color de la piel no es lo que importa, negros, blancos, amarillos, todos son personas La gente mira, pero no ve, crece significativa si la puedes entender Manzanas verdes, manzanas coloradas, su sabor es el mismo, no las diferencia por nada Solo el pellejo es el signo de decisión Están en la misma cesta, sin peligro de extinción, si no te importa el color entre la puta ¿Por qué te importan las personas, hijo de puta? Si otro discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Si otro discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Esto era grato y cuento se ha pasado en realidad, habla del mismo tema, discriminación racial Un hermano de color fue a comparar una tienda, dijo el gordo dependiente, quito tú aquí no entras a un paso atrás No te voy a despachar, no me gusta tu color, no te atrevas a entrar Con él iba un colega, este sí era blanco Y dijo, muy cabrón, pasa tú, estás invitado Dio media vuelta, acompañó a su hermano Negros y blancos, daos las manos Ataquemos junto a eso que es inhumano Luchemos por el poder, ellos están acabados Si otro discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Si otro discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Cruel, pero realiza, es este problema Lucha por el poder, este es el lema No creas que es mentira la historia que ahora te cuento Tú no sales de rey mago porque tu color es negro Mejor puedo hacerlo, un blanco pintado Por lo menos el chaval, mi día disfrazado Dice las noticias, menos racimos, más amiguismo Piénsalo bien, es lo mismo Un buen amigo puede comprender Que se da cel puesto a una persona como él Argento no fue un hombre pintado con betún Piensa en lo que te digo, el responsable eres tú Si hoy tú discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Si hoy tú discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Ya ves lo avanzado que está este problema Pasan cosas como esta y no te das cuenta No quieren ser reyes, solo ser personas Que los traten con respeto, sea cual sea la zona Solo hay una clase de animal No se distingue del color si no es la forma de pensar Mete ese refrán bien por tus oídos Con la vara que mira, serás metido Si hoy tú discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Si hoy tú discrimina, discriminado será, así que ve cambiando tu manera de pensar Ha, 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 ha Gracias por ver el video.